¿Qué tal? Bueno, se demora bastante el recuento de votos, más allá a nivel general ya saben que han sido derrotados. ¿Qué balance haces de esta elección? Sí, nosotros no lo consideramos una derrota. Yo creo que debe ser una de las pocas veces que nosotros, bueno, que alguien puede conformar una lista y disputar democráticamente una elección. Bueno, uno dice los votos a veces pueden ser más o menos, pero hemos tenido la posibilidad de entrar a un pueblo donde siempre pensamos que estaba acercado y nos encontramos con un montón de cosas. Dice que han invadido el pueblo, decía Brameña. ¿Es así? No, no invadimos el pueblo. Primero que él siempre dice mi pueblo. No lo dice con un sentido de pertenencia ni de cariño, sino que parece que es parte de su patrimonio. Lo que llama la atención es que el candidato que llevaba a la lista no esté aquí con ustedes, acompañando el proceso eleccionario o ha estado. No, sí ha estado trabajando. Lo que pasa es que acá hay una cosa que podrían preguntar a cualquier persona del pueblo. Hay mucho miedo, mucho temor. Hubo muchísima presión. ¿Miedo, temor a qué? Presión. Muchísima presión. Muchísima presión. Pero lo puede preguntar a cualquiera y a la vista está de muchísima gente que no... ¿Y por eso que él no está hoy acá o trabaja en otro lugar? ¿Cómo es? No, él trabaja, por supuesto. Trabaja, es docente, trabaja en otro lugar, como cualquier otro joven que quiere progresar y que necesita, porque este pueblo no tiene capacidad laboral, así que tiene que ir a trabajar a otro lado. Pero es uno de los jóvenes que apostó al crecimiento, a la educación y a él superarse. ¿Votó temprano y después? Y después siguió trabajando, siguió trabajando. ¿Se fue? No, no, no se fue, no, no. ¿Tuvo acá con ustedes? Estuvo trabajando con nosotros, estuvo todo el tiempo con nosotros. Yo me... bueno, yo lo único que me alegro por la gente, porque sé que había un montón de blogs, un montón de cosas, un montón de material que se ha entregado estos días. Ah, parecido de la vieja política. Sí, me alegro muchísimo por la gente, porque hace años que estaba ese material y que por fin lo pudieron distribuir. Si hay algo que sirvió a estas elecciones, más allá, si ganamos o perdimos, es poder haber dicho que el jefe comunal, desde que sabe que había una lista, estaba todos los días en la comuna, cosa que hace 20 y pico de años más. ¿Va a cambiar a partir de ahora la conducción? Sí, 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 sí. La conducción... ¿De él, por parte de él, después de...? Yo creo que él tiene que, ahora, bueno, empezar a ver, no sé, todo ese dinero que se movió acá, porque eso es cierto. Yo hablo con la verdad y las cosas como sucedieron. Y acá, como vuelvo a decir, hay mucho miedo, mucha, mucha presión. Y bueno, ahora lo único que le toca al señor, bueno, jefe comunal, que lo ha elegido a su gente, acomodar un poco los números, porque ahora va a tener gente que lo controle. Así que, bueno, tendré que hacer los balances y todas las cosas. Así que, bueno, yo me alegro. Me alegro muchísimo porque, como digo, hay tanto el chico que está candidato que van a entrar, dos entran de la lista, o sea, como por minoría, así que va a tener un control que a veces es necesario.